Y en esta oportunidad, mis fanitas, les voy a presentar otra de las calles de acá del centro de Temuco. Esta es la Manuel Bulnes, calle Manuel Bulnes, que viene desde la Caupulicán, para allá está el Cerro Ñelol, para allá está la calle Lautaro, esta que está acá, que para llevar a la Feria Pinto, por supuesto, la Lautaro también. Quiero que conozcan esta calle. Acompáñenme. Este es el gimnasio municipal Bernardo Gigue, como pueden ver, observar, es un gimnasio, bueno, bien emblemático de la ciudad. Creo que ese gimnasio es gratuito, porque una oportunidad me lo dijeron. Queda un Santa Isabel. Miren, un restaurante mapuche, qué rico. El mercado de Temuco, le llaman. Voy a venir a comer allí. Huele demasiado rico. No he comido ahí. Es más, he pasado mil veces por ahí y no sabía que existía eso. Voy a venir. Bueno, continuamos para acá, ahí, en la Manuel, esta es la Manuel Bulnes, pero esta es la calle Manuela Rodríguez, o Rodríguez, no recuerdo, pero es la Rodríguez. Ahí quedaba, se lo voy a mostrar después, ese que está ahí, en el antiguo mercado de Temuco, bien, bien, mira, ese mercado se quemó hace aproximadamente tres años, creo yo, tres o cuatro años. Y bien emblemático, tiene mucha historia, de hecho, ahí se perdió todo, tuvieron que reubicar a la gente y de verdad que la gente lamentó mucho la pérdida de ese. Cuentan la leyenda, malas lenguas que lo quemaron un adrede, otros dicen que fue un, que fue un error, que fue, bueno, varias versiones. Lo cierto es que se quemó ese extraordinario mercado que era emblemático, que queda en Rodríguez. Y según, bueno, lo están reestructurando, lo están arreglando. Aquí queda, para allá queda la Plaza Teoro Smith, esta calle tiene la particularidad. ¡Miranda! Bueno, la particularidad de, como le estoy diciendo, lo que pasa es que me llamó un amigo, un amigo, por cierto, que estábamos aquí. La particularidad que tiene esta avenida es, yo estaba hablando a un amigo, la particularidad que tiene esta avenida es que aquí hay muchos artesanos. Bueno, aquí hay muchos artesanos, muestran sus prendas, hay artesanos y hay sus puestos allí, pues. Esto se pone full, lo que pasa es que ahorita, como estamos en invierno, por supuesto que se recoge un poquito de la lluvia. Pero aquí consigues tus cositas, de hecho yo compro, como pueden ver. Yo aquí, yo compro mi antiestrés, mi cosita de la suerte. Bueno, estos son. Hay manualidades, tú sabes, ese tipo de cosas. Casas deportivas. Y esta calle la transita mucho. De hecho, aquí también, esta es una de las calles que hay mucho, aquí hay muchos kioquitos de estos. Hay muchos artistas, también urbanos, cantando en la calle. Esta es una buena tienda, Bellsport. Una buena tienda que trabajan unas amigas allí. Que venden zapatos originales de marcas. Y bueno, aquí estos dos no vinieron por la lluvia. Esta es la, esta es como un pequeño boulevard. Aquí hay muchas galerías. Ustedes pasan entre tienda y tienda. Hay muchas galerías por acá. Por el tema que les he contado del frío, del invierno, de la lluvia. Después les voy a hacer unos videos mostrándoles cosas para el frío y eso. Bueno, seguimos la manual Bullness. Esta es la Portales. En esta Portales pasan casi que todas las micros que vienen desde aquellos lados de la Avenida Alemán, en la Copulicán, de otros sectores. Casi todos pasan por acá. Por Portales. Seguimos la manual Bullness. Yo tengo una particular. Yo soy feliz aquí porque usted sabe que a mí desde niño me gustó mucho los zapatos de no viene carro. y por eso podemos pasar aunque esté en rojo. Eso me lo enseñó aquí. Aquí está McDonald's, Pancho. Pancho, McDonald's. A lo que le está diciendo de las botas es que aquí casi todo el mundo, por el tema de la lluvia y el frío del invierno, usan botas altas. Y usted sé que yo desde niño uso botas altas, me encanta. Johnson. Policieto. Por aquí hay un centro comercial que es el Caracol, que le llaman. ¿Qué es este, el Caracol? Para ver. Aquí está. Ah, este es el Caracol. Este es el centro comercial Caracol. Este es un centro comercial, una galería. El Caracol porque es redondito, sí. Y ahí me cuenta que se han suicidado sus tres, cuatro carajos. Se han suicidado. Aquí, este es Johnson. Es una tienda por departamento. Muy buena, se la recomiendo. Esta tienda se la recomiendo también. Shop Dog, se la recomiendo. Para buena comida allí. Esta cafetería central se la recomiendo también. Esta. Te sigo, hermano. Estamos grabando. ¿Cómo estamos? Te sale, te ve más gordo. La cámara aumenta a 8 kilos. No te quiero, Wender. Oye, te felicito. Gracias, mi pana. Ay, mirate, estoy grabando. Porque estoy grabando y no lo puedo parar ahorita. Hola, ¿cómo estás, mi pana? Es exit, éxito en todo, compañero. Gracias, papá. Aquí en Chile. ¿Eres suscriptor, también? Los músicos te dicen mierda, mierda. Tú vayas a saber lo que significas. Gracias, mi pana. Cuídate, saludos. Que te bendiga. Ya lo veo. Ya pasó. Yo soy suscriptor, me dice aquel que va allá. Qué bonito. Y esto, eso es lo bonito cuando uno va en la calle grabando, pues. A veces yo los paro, pero ellos me acercan y yo sigo grabando. Esta es la galería Mashman. Es bonita la galería. Me mató. Me mató. Segundo par 40%, tercer par 50%. Oye, qué maravilla. Bueno, y ahí, como siempre, gracias a todos mis suscriptores. La gente me sigue por mis redes, Facebook, Instagram, YouTube Nuestro Nuestro canal de YouTube Wendell Enrique Sin Límite, el nuevo Nuestro Instagram es Arroba Wendell Enrique Sin Límite Tricot, también, mira aquí En toda época se está vendiendo En toda época Aquí seguimos la manual bullner Por supuesto Ya llegamos acá A la calle Mon Calle Mon Seguimos Así que bueno Esta calle, Manuel Bullner Nos trae desde donde venimos La Manuel Bullner Hasta acá Hasta la Gobernación También hasta la Plaza de Armas Recuerden que venimos desde la Manuel Bullner, desde Haití Desde acá, hacia el Cerro Ñelol Hasta acá, esta Plaza de Armas Aquí seguimos Aquí está la Gobernación Donde está mi amigo Colega, comunicador social, periodista Mauricio Ojeda, el gobernador de acá de Cautín Ahí está un tremendo equipo Mi amiguita Bárbara El doctor Juan Carlos La doctora Ingrid La licenciada Ingrid De extranjería Ahí está En extranjería Esta es la entrada La Gobernación En extranjería Así que Ahí los van a recibir con cariño Con educación Con respeto Los van a asesorar Ayudar Así que no dudes No dudes Bueno, de esta manera Vamos a finalizar por aquí Este Corto video Para que conocieran Lo que es la Manuel Bullner Y hasta donde nos trae Llegamos a la Clara Solar Está la Plaza de Armas Como pueden ver Aquí está Gobernación De la Araucanía Cuídense mucho Si se les quiere Que Dios les bendiga